Darnos un espacio dentro de sabemos su apretadísima agenda para poder compartir con nosotros y estar unos minutos en el ámbito de la quinta conferencia. El señor presidente del Congreso va a hacer uso de la palabra y luego de lo cual va a proceder a retirarse porque el tiempo tiene un compromiso ya asumido en el seno del mismo Congreso que él tiene que dirigir. De manera que sin mayor preámbulo vamos a proceder a escuchar al presidente de la República, don Victor Lina. Muchísimas gracias. Espero que haya llegado a tiempo para no descoordinar todo el proceso establecido. Señor doctor Eduardo Vega Luda, defensor del pueblo. Señora Luz Salgado Rubínez, congresista de la República. Doctor Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transferencia de Chile. Buenos días. Doctor Ángel Trinidad Saldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información de México. Doctor Julio Barbizo, procurador especialista de anticorrupción. Doctor Julio, Julio lo conocemos desde larga data. Señoras y señores, estimados compatriotas, primero quiero agradecer la invitación a esta Quinta Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, celebrado por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Prensa y Sociedad, muy conocido como IPIS. Quiero señalarlos, primero, que en la década de los años 90, hemos tenido problemas inicialmente de acceso a la información. Era un drama que no solo se vivía en la prensa, sino que afectaba a toda la ciudadanía. En términos prácticos, en algún momento, algún tipo de información no se podía acceder, vinculado fundamentalmente al caecer público, más aún si tenía que ver con el desempeño del gobierno y de instituciones oficiales. Es por ello que en el año 2001, ya en el retorno a la democracia, el Congreso de la República decidió solucionar este déficit informativo y proceder a brindar al país una ley que desarrolle el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución que señala que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, que la sustente la información que requiera a cualquier entidad pública. Esto es importante, el hecho de que cualquier ciudadano, el hecho de ser ciudadano como cualquiera de nosotros, pueda pedirlo y no tenga que decir por qué, no tenga que justificarse previamente. Es así que en el año 2002 el Congreso culmina la discusión de lo que luego sería la ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se cumplía así con una de las exigencias de la democracia, el acceso responsable a la información pública. Desde allí, con diversos matices, se ha buscado cumplir con la ley. Como presidente del Congreso de la República, no me corresponde juzgar a mis antecesores. Si en cambio hacer esta suerte de preámbulo para poder enfocar en el marco legal lo que viene haciendo nuestra gestión en esta mesa directiva en cuanto a transparencia y acceso a la información pública. Que seguro no es lo ideal, pero esperemos que con eventos como este y con recomendaciones como esta uno pueda ir avanzando en el tema. El Congreso de la República es un escenario político por excelencia. Con lo tal llegan a él los representantes por votación popular de todo el Perú. Cada uno de los 130 congresistas es sometido a un severo escrutinio por parte de los medios de comunicación. Y eso no está malo. Esta parte no es un reclamo, sino por el contrario, es un reconocimiento que así debe ser la cosa. Si bien es cierto que asumimos esa fiscalización como necesaria, es cierto también que en algunos casos la prensa, y hay que decirlo, no mide su inmenso poder y comete algunos excesos que en la práctica hay que evitar. El Perú tiene una sociedad politizada y por tanto ávida de consumo de noticias políticas. Eso es fácil de demostrar porque el número de periódicos, medios y programas de televisión que tienen en el que hacer político el elemento protagónico para su difusión. Ello plantea serios retos que asumimos con responsabilidad. Los medios son los principales consumidores de las informaciones que se producen en el Congreso. Los medios requieren de información para que a través de sus mecanismos impresos o digitales, visuales o auditivos, puedan informar a la opinión pública. En ese sentido, podríamos clasificar a la información que se brinda desde el Congreso en tres grandes áreas que señalo a continuación. Primero, la correspondiente al trabajo y desempeño de cada uno de los congresistas. Lo correspondiente a la producción legislativa y fiscalizadora del Congreso de la República. Y la concerniente al elemento cremanístico, es decir, a la ejecución del gasto presupuestal. Los desafíos y retos están en los tres campos y con todos ellos nos esforzamos por cumplir. Y pasaremos a explicar en qué consiste la información que se clasifica en cada uno de los rubros mencionados. En cuanto al trabajo y desempeño de cada uno de los parlamentarios, el Congreso de la República tiene en su portal la página correspondiente a cada uno de los legisladores. Yo claro que unos están más información que otras, ¿no? El portal es amigable, como se puede comprobar, y cualquier ciudadano que tenga acceso a una computadora e internet puede saber sin problema alguno cuáles son los proyectos de un congresista, qué leyes ha podido generar, cuáles son sus tareas, ahora que en la semana de representación los viajes que realiza. Si algún ciudadano desea profundizar en su averiguación, siempre podrá acceder a ella a través del servicio parlamentario, que a través de la Oficialidad Mayor tiene personal para poder brindar esta información. En lo correspondiente a la provisión legislativa y fiscalizadora del Congreso de la República, es un trabajo que se hace con una política de total apertura. No hay obstáculo alguno para que cualquier ciudadano pueda asistir al Pleno del Congreso a seguir el debate público. Evidentemente pasa por una autorización. Primero que el hemiciclo no es tan grande, pero no está prohibido. Así mismo los ciudadanos en general puedan concurrir al trabajo de las comisiones, el cual es grabado en su integridad y puesto a disposición también de cualquier persona. En esta gestión que me honro en presidir, hemos aplicado una política de puertas abiertas, ustedes pueden verificarlos. Tenemos una agenda, evidentemente, pero es una agenda casi formal nada más, porque recibimos a todo lo que va. Y hemos señalado con absoluta transparencia y sinceridad que al único que no se recibe es el que no se va. Entonces pueden ir y verificar. Entendemos que seguro, me han comunicado que habíamos en algunos ciudadanos problemas de entrar al Parlamento, porque hay mecanismo de seguridad, evidentemente. Ahora, y hay que decirlo, estamos en una lucha frontal con estos grupos subversivos que tienen nuevos rostros, quieren tener unos rostros de fachada, y hay que decirlo, yo soy de aquellos que creen que la sociedad en pleno está en una lucha frontal contra estos grupos que quieren mostrar otro rostro democrático y no lo son. Son grupos que levantan banderas violentistas. Y está claro, a veces un control de esta naturaleza se puede cometer excesos, pero no es con voluntad de prohibir el ingreso a nadie. Y les digo esto porque en un momento en un proceso de reclamo en un sindicato, yo me enteré por el diario Perú 21, que estaban por ahí algunos representantes de este grupo que defiende ideas violentistas y que yo no los había recibido. Pero déjenme decirles con absoluta sinceridad que no los había recibido circunstancialmente, porque como no sabía, posiblemente si hubiese estado, les hubiese recibido sin saber de dónde venía. Entonces es importante mantener esos cuidados. Y además hay que darles una batalla ideológica, política frontal aquí, toda la sociedad en pleno. Y los partidos políticos tienen un pleno rol fundamental, los gremios, los sindicatos, las universidades. Aquí es la lucha de la sociedad contra aquellos que no creen en la democracia. La transparencia, se puede asegurar, les decía, es absoluta, no sólo para el nivel de concurrencia libre y sin problemas a los ciudadanos, sino por el acceso a la información generada, la que se puede conseguir luego, si así se desea, a través de videos de las sesiones de las comisiones y o de las transcripciones, las cuales se pueden conseguir en medios magnéticos, electrónicos o impresos. En paralelo, con gran acierto, el Congreso de la República tiene en la señal de cable un canal de televisión, con el cual se cubren las expectativas de cada uno de los congresistas. Las actividades, perdón, el desarrollo de las comisiones que viene discutiendo algún proyecto de ley o en asuntos de interés nacional, así como hacer una labor intensa de difusión del quehacer parlamentario. Aquí quiero detenerme 30 segundos. En el viaje de representación, se busca poder cubrir a través de este canal, repetir las actividades que realizan los parlamentarios. Algunas actividades van con personal de comunicaciones del Congreso, pero donde no puede acceder, lo que se hace es contratar a los comunicadores o periodistas de la zona y poder mostrar las actividades en el parlamentario. Y también hemos dado una indicación precisa que puedan estar, tengan espacios en el canal, aquellos que discrepan con alguna posición referente a una norma. Ha estado el secretario general de SOTE una entrevista dentro del canal porque es importante que señale su posición, porque los parlamentarios para debatir y para poder tomar posición en una norma necesitan la mayor cantidad de insumos para que tomen posición al respecto. Yo siempre señalo que la posición dentro del parlamento, más allá del discurso, está en el voto. Un parlamentario marca posición al momento de votar. A favor o en contra se abstiene. Porque también hay que decirlo con absoluta franqueza. La población está estirando. Yo he escuchado discursos a favor en temas, no sé, tres, cinco minutos, ya para terminar, decir sin embargo y marcar posición. No, pero además esas son las reglas de la democracia. Entonces les decía, si algo caracteriza el desempeño del canal de televisión es el criterio de equidad y pluralidad. No hay protagonismo por parte de la mesa directiva. Cuidado que sea un manejo de pares. De ninguno de los integrantes de la mesa directiva, todos los parlamentarios son tratados de manera equitativa y sin distinción ni color político. Ello es muy importante y es uno de los sellos de nuestra transparencia. Nosotros hemos señalado en varias oportunidades que cuando se trata de los intereses nacionales, no solo en discurso, los intereses partidarios quedan de lado. Yo tengo un profundo respeto por todas las bancadas. Se ha demostrado más allá de nuestras discrepancias que yo tengo claridad en ello cuando se trata de políticas de Estado, cuando se trata de temas de unidad nacional. He visto que todas las bancadas sin excepción se han portado a la altura que nuestro país necesita. El tercer elemento tiene que ver con los criterios monetarios de ejecución del gasto presupuestal. Considero que a pesar del nivel de autonomía que la ley otorga al Congreso para la ejecución de su presupuesto, no existe elidad alguna que no tenga un mayor nivel de fiscalización por parte de los medios y a través de ellos de la sociedad que el Congreso de la República. Hay cosas, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esta vigilante actitud frente al Congreso de la República y eso está bien, no nos parece mal. Asumimos ese control contra el ante democrático pues somos conscientes de nuestro rol y de la responsabilidad de lo que significa la rendición de cuentas. En ese sentido se puede encontrar en el portal del Congreso el presupuesto y su nivel de ejecución los salarios y sueldo de los empleados, obreros, la dirección, servicios parlamentarios y congresistas. Todos sabemos cuánto van los congresistas. Y si hay alguna falencia en ello hay que corregirlo. Posiblemente hay alguna falencia pero no es una política del Congreso sino puede ser tal vez una excepción que confirme la regla de la transparencia. Todo ello es de fácil acceso lo cual inclusive por su manejo indiscriminado puede llevar a malas interpretaciones por parte de la ciudadanía. Sin embargo siempre hemos pensado como demócratas que es mejor explicar algún tipo de información que ser acusados de ocultar información. Podemos asegurar con orgullo y en hostilidad que el Congreso de la República hace gala de su transparencia en todo momento. Hay un elemento adicional que estamos desarrollando en la actualidad. Nos encontramos viviendo en la sociedad de la información en lo cual predomina los datos bajo el imperio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ello abonado a un predominio de una juventud ávida de conocimiento nos hace reconocer que siempre bajo la responsabilidad de informar el Congreso tiene que tener una mayor participación y se lo conoce como la web 2.0 jóvenes saben más de esto es decir el mundo de las redes sociales y de los videos que se difunden a través de Internet. Es así que en forma paralela a la información que mostramos en el portal del Congreso hemos ingresado un trabajo activo en las redes sociales Twitter, Facebook para empezar y pensamos poner también un canal de videos en YouTube con el objeto de poner de conocimiento público en los principales momentos de la discusión y debate parlamentario las actividades del Congreso y los trabajos leyes y normas que venimos desarrollando. En ese sentido buscamos anticiparnos a las necesidades de información de todos nuestros compatriotas no esperas que busquen algo o nos pidan algo sino brindárselos por anticipado y lo que no encuentran es efectivamente gustosamente también nos pueden hacer saber en qué estamos fallando qué falencias tenemos para que de esta manera estén al tanto que el Congreso su Congreso vuestro Congreso no solo está cumpliendo con las exigencias desde la ley sino que está yendo más allá está brindando información en el mismo momento que esto ocurra. La web exige una interacción con el usuario de manera inmediata respuesta que aún no hemos desarrollado que es un desafío estamos trabajando en ello para que las preguntas o inquietudes que planteen los ciudadanos sean respondidas sino de inmediato hasta que se pueda a la brevedad posible. Quisiera hacer una reflexión aprovechando la importancia de este foro como decía siendo existentes vivimos en la sociedad de la información y los datos que se propagan con gran velocidad unas noticias de alcance mundial en el mismo momento que se produce eso nos debe llevar al tratamiento de la información con gran responsabilidad. el Congreso es una institución viva y muy dinámica que cumple con su rol de representación de la mejor manera posible. Esto es lo que tenemos de las actividades que realizamos dentro del Congreso de la República con un espíritu absoluto de brindar la mayor cantidad de información dentro de este proceso de transparencia. Seguro y a veces uno cuando está en el sitio no ve a veces se ve con mayor facilidad del frente de los que se ha señalado voy a pedirlos que luego estas conclusiones nos alcancen y que hagan una evaluación crítica del Congreso y yo soy respetuoso de ello nosotros hemos levantado la bandera de la tolerancia en el Congreso de la República que debe existir siempre porque es importante poder escuchar para ser escuchados también. hemos señalado también que no conocemos otra posibilidad de entendimiento que no sea dialogando. Siendo un foro político del Congreso de la República es natural que haya momentos de fricción y hasta de voces levantadas pero eso es parte del proceso no es algo que nos debe incomodar porque además tenemos claridad en un tema no podemos vivir gritar pero si tal vez se pueda vivir en silencio es decir que el que grite en algún momento tiene que callarse y en el momento que nos callemos con mayor seneridad vamos a buscar puntos de entendimiento si no conversamos si cada uno mantiene una posición intransigente jamás vamos a llegar a un entendimiento pero además es importante otro hecho yo lo señalo siempre y le acabo de señalar consecuencia del tema del defensor del pueblo precisamente la posibilidad de que haya un sucesor acá nuestro querido doctor cuando hay discrepancias en un foro político como el Congreso sería triste si pensamos homogéneamente los amazónicos señalamos que las aguas quietas se malogran huelen feo es importante que las aguas se muevan pero dentro de ese proceso de contradicción si estoy seguro que cuando esa contradicción hace que nos demos cuenta que estamos apuntando en el derrotero a favor de nuestro país de nuestra patria siempre hay puntos de entendimiento yo estoy convencido ahora estoy ya como todos estos meses teniendo el honor de dirigir el parlamento que todos los debates y las confrontaciones son con absoluta buena intención no existe más allá de lo que puedan creer en algunos tal vez la ciudadanía y también sin los medios que existe una como decimos un cortapiso una jalada de alfoma he podido ver con claridad que todas las contradicciones son apuntando al interés nacional entonces yo quería transmitir ustedes brevemente estilos llegar a tiempo espero haber podido llegar a tiempo poder cumplir y para que ustedes puedan continuar y también no es mi estilo irme rápidamente pero ahora sí les voy a pedir que se nos excuse porque por las medios deben saber que estamos en algunos temas movidos pero importantes en estos momentos en el Congreso de la República que estoy seguro que va a llegar a un buen entendimiento muchísimas gracias por su paciencia presidente muy breve a nombre de la Secretaría del Pueblo y de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría agradecerle muy sinceramente por haberse tomado unos minutos para acompañarnos realmente ha sido importante escucharlo y bueno descuente usted que las conclusiones del evento serán puestos a consideración no solamente de usted sino de todos los demás parlamentarios apóntenme al Congreso para tener que haber un proyecto claro voy para acá despidamos al presidente por eso un fuerte aplauso muy bien muchísimas gracias vamos a hacer un pequeño corte intermedio de dos minutos de manera que ponemos a punto la mesa para recibir en nuestro tercer panel del segundo día la presentación del Defensor del Pueblo con relación a la propuesta de leyes para la declaración de la Autoridad Autónoma relativa a la acción a la información pública dicha presentación contará con los comentarios de la congresista Luz Salgado Rubianes entonces le pedimos simplemente un par de minutos para poder la mesa a punto y volvemos con ustedes gracias gracias